Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con los amigos de Berion, histórico desarrollador de los equipos Bicom de Agricultura de Precisión para pulverización, siembra y fertilización que además fabrica en sus plantas de cañada de Gómez una completa línea de fertilizadores. Con ellos revisamos las características de estos equipos que cubren una amplia línea de capacidades y rodados e incluyen motores hidráulicos para dosis variable y que la empresa exporta a varios países del mundo. Bueno, mi nombre es Álvaro Veraco del Departamento Comercial de Berion. Berion es una empresa nacional que tiene una historia de 30 años en el mercado industrial y de la maquinaria agrícola, con tres líneas de trabajo definidas en hidráulica, agricultura de precisión y maquinaria agrícola. Cuenta con filiales o sedes en Brasil y en Colombia y centros de distribución en otros lugares de América Latina. También se realizan negocios de exportación a diferentes puntos del mundo en estas líneas de productos mencionadas, sobre todo en agricultura de precisión y maquinaria. Tenemos una planta en cañada de Gómez donde se concentra la actividad metalúrgica, o sea la construcción de la maquinaria, actividad de plegado, soldadura y diseño y proyección. También contamos con una planta en San Martín, Buenos Aires, donde se integra, se desarrolla y se diseña los componentes y los productos de agricultura de precisión. Donde también coexiste en el mismo edificio un departamento de hidráulica, donde se realizan reparaciones, diagnósticos, hay banco de prueba ahora también para transmisiones que se incorporó y bueno, está todo el stock de hidráulica. En agricultura de precisión tenemos dos productos que reúnen todas las tareas que se pueden desarrollar regionalmente en el agro. Uno es un banderillero mapeador y guía que se llama Bicom Primer Producto, Bicom 7 PP, que es solo un banderillero mapeador y guía que tiene una prestación muy buena para el precio que tiene. Cuenta con un margen de error entre pasadas de entre 15 y 30 centímetros, puede darnos registro de actividad donde podemos obtener información para luego presentar a nuestros clientes, donde van a poder ver la velocidad en la que se hizo el trabajo, el orden en que se hizo, el área total aplicada, sobre aplicada, no aplicada. Es un producto muy accesible y es ideal para el primer paso en la agricultura de precisión. Es decir, si no hay un registro de actividad, si no se está trabajando con una herramienta de ese tipo, es un buen inicio. Por otro lado, contamos con un equipo más avanzado que se llama Bicom 7, que puede realizar tareas de aplicación a tasa variable en pulverización, fertilización, siembra, control de rinde de cosecha y algunas otras tareas más. Posee la cualidad de poder realizar cortes automáticos por secciones y aplicación a tasa variables, con lecturas de mapas de prescripción, es decir, con la receta que el agrónomo prepare para nuestro lote. O también puede trabajar con carga manual de datos, es decir, nosotros manualmente sobre el monitor, que es bastante intuitivo, podemos diagramar la cantidad de kilos y el ancho de labor con la que queremos trabajar. También tenemos piloto automático, hidráulico y eléctrico, que se integra a estas otras actividades, puede ser combinado, ¿no? Tenemos diferentes formas de configurar el producto de Bicom 7, con antenas progresivamente cada vez más potentes, es decir, se puede empezar con un producto más económico para hacer también un inicial, digamos, en la actividad y luego ir completando la gama hasta llegar a poder controlar el producto y poder pilotar el equipo con el que trabajemos, ya sea pulverizador, fertilizadora o tractor, cualquier autopropulsado con diferentes grados de precisión. La otra línea que estamos introduciendo a Mercado Interno desde hace dos años, si bien se fabrica para exportación hace unos cuantos años más, pero estamos armando la red de distribución y afincándonos en Mercado Interno, es la línea de fertilizadoras GRIP, que van de 2.000 a 10.000 litros de capacidad de tolva, con dos configuraciones posibles de máquina, unas con aplicación a tasa variable, con circuito hidráulico independiente, es decir, conta con los mismos componentes que nosotros utilizamos en Mercado Interno para distribuir a otros fabricantes, multiplicador, bombas, tanques de aceite, radiador y electroválvulas en un paquete de válvulas para poder trabajar con nuestro monitor de agricultura de precisión y armando el ancho de labor y la cantidad de kilos por hectárea que queremos aplicar. Contamos con una versión mecánica más sencilla, con una rueda de mando y accionamiento a través de mando cardánico para los platos. En ese caso tenemos tal vez algunas ventajas competitivas respecto de lo que es el sistema de rueda de mando, ya que podemos elegir entre diferentes posiciones de cadena para tener mayor o menor velocidad en la traslación del material y trabajar con esa variable de relaciones de marcha para la aplicación. También tenemos siete puntos de posicionamiento de la paleta para poder llegar a una aplicación homogénea que sería para nosotros lo más importante, o sea, tener una aplicación de calidad. Respecto de lo constructivo, es decir, estructuralmente la máquina es integral en acero inoxidable, excepto, bueno, lo que es chasis y algunas cuestiones de eje y lanza que son de acero. El resto, digamos, está bastante protegido de lo que es la corrosión en estos materiales que son muy abrasivos. Uno de esos detalles es poder haber insertado el rodamiento en el rolo de traslación del material, lo cual evita que nosotros pongamos bancadas externas para hacer los puntos de apoyo de los rodamientos. Y pudimos poner también por lo mismo mayor cantidad de rolos, con lo cual bajamos la necesidad de HP o la demanda de energía para poder mover el material sobre la cinta. Tenemos capacidades que van de 2.000 a 10.000 litros, lo medimos en volumen, dado que los fertilizantes o los productos pueden tener un mayor o menor peso específico. Tenemos también una versión un poco más pequeña que por ahí es exportación, pero se puede también aplicar algunos cultivos particulares en mercado interno que aplica a tasa variable. No es de caída gravitacional, sino que tiene dos relaciones de aplicación a tasa diferenciada. Es decir, la tolva está dividida transversalmente y podemos aplicar un sebo y un fertilizante con dos tasas de aplicación diferentes, controlando la cantidad de material que cae, es decir, 80 kilos en una y 100 en la otra, independientemente de la velocidad que desarrollemos con nuestro tractor. Puede ser en tres puntos o con un carro de traslado, según como la quiera o la necesite el cliente. En las otras versiones también contamos con un solo eje o con sistema de balancín para lo que es la zona de arroceras o terrenos quebrados. Respecto de la redistribución, se está haciendo un trabajo minucioso de selección de concesionarios con quien podamos trabajar para brindar una cobertura, no solo en lo comercial, sino también en asistencia técnica, que siendo máquinas que tienen carga tecnológica necesitamos nosotros tener un respaldo en un plazo menor a un día de cualquier inconveniente que pueda tener o evento fuera de lugar dentro de las maquinales que tenemos. Se trabaja con las mismas relaciones de financiación y de precios de fábrica como con los concesionarios, se respetan las zonas y bueno, la idea es poder estar más cerca de las regiones que queremos abordar y que a nosotros nos importan por tener que ver con la capacidad de aplicación de nuestros productos. En solo unos instantes nos volvemos en encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.